La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, presenta La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Muchas y muy extrañas leyendas se cuentan de esta celda, pero no, ninguna tan extraña como la de un niño llamado Moury. La leyenda empezó cuando el silencio de la celda fue roto en la tormenta por un grito. ¡Cuidado con esta ropa! ¡No! ¡No de confuerzo! Un sonido insólito jamás he escuchado en la celda. Era un cachorro humano. De haber sabido los trastornos que me ocasionaría, hubiera perecido mi primer impulso que fue el de alejarme de ahí. Este cachorro precisara alimento y de inmediato. Llevarlo a la aldea más próxima tomaría varios días. Y sin los cuidados de una madre, moriría sin remedio. Fue entonces, cuando me asaltó una idea. A una pareja de lobos, amigos míos, les había nacido una nueva cámara de cachorros. Yo bien sabía que debido a su instinto maternal, por mamá lobo no había problema. Pero respecto a papá lobo, no estaba tan seguro. Diez temporadas de lluvia habían pasado. En ese tiempo, con frecuencia, visitaba a mis amigos lobos para saber de mogli. El cachorro humano era el favorito de la manada. No había niño más feliz. Pero yo bien sabía que un día el hombrecito tendría que marcarse a vivir con los suyos. Chincando seguro matará al chico. Y a quienes traten de protegerlo. Estamos todos de acuerdo en lo que debe hacerse. Mi amargo dolor ahora es comunicarse al padre. Rama. Sí, Aquila. ¿Marcharse? Lo siento, Rama. Pero si mogli es con un propio hijo, creo que es acreedor a la protección de toda la manada. Pero Rama, ni toda la fuerza de la manada podría vencer al tigre. Pero es que mogli, desamparado, no se le uniría a reservar. Aquila, quizá yo podría ayudarte. ¿Tu Bagirá? ¿Cómo? Conozco la aldea donde estaría a salvo. Mogli y yo somos amigos. Y a menudo paseamos juntos. De seguro vendría conmigo. Muy bien. Que sea ahora mismo. Y buena suerte. Bagirá, me está dando sueño. ¿No es hora de regresar? Mogli, esta vez no regresaremos. Voy a llevarte a la aldea del hombre. ¿A la aldea del hombre? ¿Pero por qué? Porque Shilkan ha regresado a esta parte de la selva. Y ha jurado matarte. ¿Matarme? ¿Pero por qué quiere hacer eso? El tigre odia al hombre y Shilkan no va a permitir que crezcas hasta hacerte hombre y te hagas cazador con arma de fuego. Solo hay que explicarle que yo jamás haría eso. ¡Tonterías! Shilkan no acepta explicaciones de nadie. Bueno, vaya él. Yo no le tengo miedo y además... ¡Pasaremos aquí la noche! Por la mañana continuaremos. Mogli, Mogli. Vamos a trepar a este árbol. Arriba estaremos a salvo. Pero yo no quiero regresar a la aldea del hombre. ¡Oh, vamos! ¡Arriba! Hasta aquí llegamos. Tan alto voy a quepar. Así es. Eso es lo mejor que puedes trepar. El tronco está muy grueso y además yo no tengo garras como tú. ¡Oh, vamos! No discutas más. ¡Arriba! 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 Veamos. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Ahora vamos a dormir. Mañana tendremos mucho que caminar. No, yo quiero quedarme aquí. No sobrevivirías ni un solo día. Yo no tengo miedo y además yo solo puedo cuidarme bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ve en mis ojos? Es un cachorro humano, delicioso hombrecito. No hay para qué discutir más. Lo hablaremos mañana. Ya no estará aquí mañana. ¡Oh, sí que estará! ¡Eh, qué! ¡No! ¡Ka, espera! ¡Espera, Ka! Acabas de cometer un serio error, amigo mío. Un seriosísimo error. No, Ka, espera. Cuando te hable, mírame a los ojos. No, espera, Ka. Ambos ojos, por favor. ¡Vaguira, mira, despierta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con el un, dos, tres, y! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con el un, dos, tres, y! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con el un, dos, tres, y! ¡Pelotón! ¡Pelotón! Es la única misión de marchar con precisión Hay que conservar nuestra tradición en la esfera militar Un, dos, tres, cuatro, de un, dos, tres Y con la jungla el que viajar Con un vaso muy marcial Y sofiando hierba y mar coral El estilo militar El estilo militar El lugar suele pisotear por el mar coral